De un tiempo perdido, a esta parte esta noche ha venido Un recuerdo importante ¿Ustedes tienen preparado y se me... Ya. ¿Hablando con él? No, no, no. ¿No? Si hablamos con el jefe de prensa, con la hora que va. ¿Cuándo es la conferencia? No, no sé. Eso con el jefe de prensa. Pero me da que se yo tenerlo caminando yo y ustedes que se llaman yo que quiero por ustedes y yo que estoy... No, 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 no. Con el jefe de prensa, de manera. Cuánto. Pero puede que te encuentre últimamente Entretanto me voy junto con la gente ¡Visitima! ¡Gato! ¡Eso es lindo! ¡Gato! ¡Muy bien! ¡Vamos, agradecemos, buena mirada! ¡Llega! ¡Llega! ¡Muy bien! ¡Llega! ¡Llega! Por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte Si ya me muevan especial para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si ya me muevan especial para ausentar la muerte Y porque sí, porque sobran la muerte Chicos que se desbordaron simplemente por ganas de tocar al ídolo Este, claro, después si hay una pelota y la roban Este, nosotros cuando éramos chicos una pelota robamos ¡Siniquilios! Sí, 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 sí ¡Muy bien! ¡Llega! 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 Cuando dice con la Toceli ¡La oportunidad va a hablar de la Toceli! ¡Piensan en Toceli! ¡Toceli, te hagan chufón! ¡Suscríbete! 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 Después de casi tres años de autoexilio, Marcelo volvía al teatro de sus mayores alegrías en medio de una recepción dividida de la hinchada argentina. ¡Suscríbete! 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 ¡De la nada! ¡De la nada! ¡De la nada! ¡De la nada! Con la posibilidad cierta de batir el récord histórico como goleador de la Roja, Marcelo Salas regresó a la selección para jugar en Montevideo. En el Estadio Centenario, Chile jamás había logrado rescatar un solo punto por clasificatoria. El Estadio Centenario, Chile jamás había logrado rescatar un solo punto por clasificatoria. Así que se perdó, Chile jamás había logrado rescatar un solo punto por clasificatoria. Chile se recuperó de su mal comienzo en Buenos Aires ganándole a Perú y recobrando la ilusión en dos de sus grandes figuras recurrentes, Suazu y Fernández. Suazu y Fernández Suazu y Fernández